Se especificaban en aportes de desequilibrio financieros. Vos lo solicitabas en base a una nota, a una explicación al Ministro de Economía, al Ministro de Gobierno, y en este caso se otorgaban o no se otorgaban. Ahora hemos fundamentado cuál sería la utilización del mismo, por qué se llevaría adelante, de qué manera. Bueno, que ojalá que se pueda dar una respuesta a la ciudad de Trelew, porque esto no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de coparticipación, no es una cuestión si se administraron bien o no los recursos. Estamos a menos de 100 días de terminar y creo que sería un gesto enorme para los vecinos de Trelew por parte del Gobierno provincial. Nosotros vamos a rendir hasta el último punto y especificar para qué se utiliza. El pedido es de 300 millones, hay otro de 350, hay otro de 100, hay otro de 50. Tenemos varios pedidos y después hay comunicación continua con los ministros, en este caso, por parte de los funcionarios municipales. Tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones. Yo creo que son expresiones del momento, que tienen una tinte más que nada emocional, que se basa principalmente en una situación que nosotros hemos tomado posturas. Yo creo que se basa más que nada en una apreciación del momento, yo digo, es decir, peor gestión de la administración de la historia, no estaríamos funcionando como municipio y estaríamos pidiendo auxilio continuamente todos los meses. Pero bueno, yo me voy a referir quizá a dos años atrás o tres años atrás, cuando me convocan en su momento para ser subministro coordinador de gabinete. No sé si hubiese sido tan mala la gestión, no hubiese sido convocado en una lista, no hubiese sido convocado en ese momento. Yo creo que ha sido también, bueno, falta de madurez por parte nuestra. Reconozco mis errores quizá, si tuve apreciaciones o declaraciones que no fueron de simpatía por parte hacia el gobernador. Pero claro, no tengo cuestiones personales contra el gobernador, no quiero que le vaya mal, necesitamos que termine de la mejor manera posible la gestión y nosotros también.